Kevin Cangri, para ti Sochi, la más bella de toda Colombia, Kevin Cangri, para ti, dice Tú eres mi Sochi, la única, con nadie te puedes comparar Tú eres mi Sochi, la única, eres la mujer más bella y especial Tú eres mi Sochi, la única, con nadie te puedes comparar Tú eres mi Sochi, la única, eres la mujer más bella y especial Tú eres la más bella y escultural, tu cuerpo con nadie se puede comparar Cuando te veo en la boca se me hace guau Tu mirada me hizo suspirar, la piel erizar Tú eres la razón de mi respirar, Sochi eres la mujer más espectacular Ya, la más bella y escultural, tu cuerpo con nadie se puede comparar Cuando te veo en la boca se me hace guau Tu mirada me hizo suspirar, la piel erizar Tú eres la razón de mi existir y de mi respirar Sochi, eres la mujer más especial Especial Tú eres mi Sochi, la única, con nadie te puedes comparar Tú eres mi Sochi, la única, eres la mujer más bella y especial Tú eres mi Sochi, la única, con nadie te puedes comparar Tú eres mi Sochi, la única, eres la mujer más bella y especial Kevin Cangri Para Sochi, la mujer más bella de Cali Dedicado desde Guayaquil City Para Cali City, Kevin Cangri Que tú sabes cómo va Mua Tengo por seguro que Ya no te olvido mi amor Cuéntame ¿Cuándo nos volvemos a ver? Ah, bueno mi amor, entonces Me esperaré ansiosa ese día Mua 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 Gracias por ver el video.